Hola, bienvenidos al canal de Master of Nanto. Y primero voy a dar felicitaciones a los que han ganado el sorteo de los campeones. Así me gusta suscriptores, me habéis apoyado mucho, me habéis ayudado a crecer. Aquí empezamos con un invade, y como no, pues a partir caras, ¿no? Lo que pasa es que nos diamos aquí a hostias y con el follón, digo, me voy a flashear que me van a matar. Yo les he dejado peleando aquí a los amigos, pero al final no matan a nadie, ¿sabes? Bueno, entonces yo me voy a mi base. ¿Y qué iba a decir? Pues si he hecho runas de Warwick, he hecho guía de Warwick, pues faltaba la partida de Warwick. No podía faltar otra cosa. Este campeón, pues que tiene de bueno, pues esa pasiva de sed insaciable, que te curas cuando estás por menos de la mitad de vida, y todo lo que ataques te curas. Una pasiva muy buena, y sobre todo para la jungla, porque te permite mucho sustain en la jungla y puedes ir matando bichos. Que es lo bueno de Warwick, que puede estar un buen rato sin tener que volver a base. Tiene mucho sustain. Y la Q esa también, que es el mordisco este que lo dejas apretado durante un segundo, y si estás persiguiendo a alguien y se flasea, te lanzas igual, que va muy bien. Es una cosa que es un perseguidor nato. Además de la W, pues, que te hace correr más a los que tengan menos vida. Es que realmente está Warwick, pues, fabricado para esto, para estar en la jungla y para perseguir a los enemigos que tengan poca vida. Y tener ese sustain. Y que no hace falta que tenga que vaquear a base súper pronto. Sino que es un campeón hecho expresamente para la jungla. Lo que pasa es que también se ve en top porque tiene tanto sustain con ese robo de vida que tiene. Que es que es totalmente, también sirve para top totalmente. Que lo puedes llevar incluso a tanque. Hay gente que lo lleva... Hay gente que lo lleva a fervor. Gente que lo lleva a señor del trueno, que es lo que se está llevando mucho. Pero también se puede llevar... Después se... Con la garra del inmortal y llevarlo en la rama de tanque. Realmente. Y funciona, funciona. No va mal. Te da mucho sustain. Haces menos daño. Pero eres más tanky. No está mal, no está mal. Depende de los objetos que te cojas. Pues te puede venir mejor una rama o otra. Realmente con... Con la que me he puesto en esta partida. Me he puesto fervor. Pues puedes ir a devorador. Puedes ir a devorador. Lo que pasa es que también puedes ir a devorador o moler de ceniza para ser un poquito también off tank. O sea que realmente Warwick ahora está muy bien. Con este sustain y con las habilidades que tienes. El lobito por la jungla. Vamos a hacer un gankeito aquí al bot. Porque realmente hace falta matar a alguien. Vamos a ver si pillamos al ADC. Que va a tener... Bueno, va a tener mucha suerte. Pues vamos a ir a por la luna. Ahí está. Bien lanzado. Me posiciono con el ulti. Y muerto. Lo bueno del ultimate que... Si al enemigo le queda poca fuerza. Incluso aún fallándolo. Como te posicionas. Solo tienes que pegarle la Q. Y lo has matado. Como habéis visto. O sea, aún fallándolo. Aunque es que... Ahí lanzado de esa manera. Ha sido un poco dudoso. Yo juraría que le había dado. Pero bueno. De todas formas me he llevado a la luna. Y luego terminaremos los golems. Intentaremos hacerle un gankeo guapo aquí al top. Así podemos pegarle la pirula. Y bueno. También os voy a recordar. Que me parece que Riot. Me ha parecido leer. Bueno. Me han comentado. Me han comentado. Que del 3 al 6. Dan más puntos para la gente que juega en grupo. O para la gente que juega en primades. Dan el doble de puntos hasta un 500%. O sea que aprovecharlo eso. Que os podéis llevar muchos puntos de influencia. Jugando partidas. Pero jugando. Muchos amigos juntos. Y nada. Aquí a ver si podemos hacerle. Tendría que tener un War. Porque sabía que estaba ahí. Pero bueno. Nos vengaremos. Lo bueno es que. Yo sé que viene el Warwick enemigo. Y voy a quedar por aquí cerca. Por si él entra. El Yasuo tiene ventaja. Porque tenemos ventaja realmente. Ese tío. Como no se escape. Tenemos ventaja contra él. Y ahora pues. Iremos a por el Yaize. Que es el que está aquí al lado. Y Yasuo. Yasuo. Venga que tú puedes. Tú puedes. Uy. Hombre. Que te tengo que matar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se han dejado matar. ¿No? Se han dejado matar. Como que. ¿Qué dice? Es que no. No se tienen que haber metido. Porque un Yasuo. Es muy peligroso. A ver. Warwick contra Warwick. Pues bueno. La cosa está empatada. Pero. El Yasuo. Pues está. Está ahí. Es un Yasuo. Y tiene mucho daño. Yo no me hubiera metido en combate. Ha habido un desgraciado. Que me acaba de matar. Y digo. Voy a ir con carrerilla. Que se están liando ahí a tortas. Y tengo que meterle a alguien el ulti. Bueno. Lo bueno de Warwick. Es que el ulti salta mucho. Así que vamos a partirle la cara que primero que nos encontremos. Que es este desgraciado. Ya dice que le hemos partido la cara bien. Bien partida. Se lo merece. Se lo merece. Y vamos a ver si. Si podemos ayudar al equipo. Como tiene que ser. Lo bueno del ulti mate de Warwick. Es que. Cuanta más velocidad tienes. Cuanto más corres. Más. Más saltas. Entonces es una ulti mate que va muy bien. Para saltar muros. Incluso cuando te están persiguiendo y te quieren escapar. También puedes saltar el muro con el ulti mate. O sea que sirve también de escape. No solo siempre va a ser solo atacar. También se puede escapar. Funciona bien. Funciona bien. Hay que reconocer que este campeón está completo. Está bien montado en la jungla. Vamos a lanzarnos aquí. Lanzamos el ulti mate. Ayudamos al equipo. Y como nos viene la apoyada. Nos vamos a quedar aquí pegando tortas. Porque lo tenemos bien. Lo tenemos bien. Hemos hecho bien la jugada. No importa que me maten. Porque ha salido Warg. Y hemos pillado a ese vendrugin. Ahí bien pillado. Y mirad como se lo carga. Ha salido Warg. Ha salido bueno. Nos vamos a ir a top. Que están asediando. Y tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Venga. Que somos 3 para 2. Y tenemos muchas posibilidades. Hay que aprovechar que ya hice. Corre mucho. Digo. Warwick. Corre mucho. Y cuando les queda poca vida. Corres tanto. Que mirad lo que pasa. Que los pillas enseguida. Les tiras. El smite. Se vuelven más lentos. Y les partes la cara. Que es lo bueno de Warwick Jungla. En este caso al final le he puesto. Le he puesto mole de ceniza. Al final le puse en esta partida. Pero. También le va bien devorador. ¿Devorador? Si ponéis fervor. Devorador le va. Le sirve. Le sirve. Va muy bien. Pero normalmente con devorador. Para. Y para hacer todas las cargas de fervor también. Lo suyo es que cuando entres en combate. Primero metas la Q. Para ir cargando. Metas primero la Q. Un ataque básico. Vale. Metes W. El fear. Para que te hagan menos daño. Vale. Pero primero la Q. Y luego ya tirar el ulti. Porque ya irás con las cargas. Y entonces quitarás más. Harás más daño. Si os tiráis de primeras con ulti. Y perdéis un poco lo que es el fervor. Lo perdéis un poquito. Lo despertís un poco. Pero. De esta manera. Tirando primero con la Q. Ya hacéis una. Ya hacéis una carga. Metéis un básico. Metéis W. Y tal. Y luego ya la ulti. Entonces ya tendréis el fervor más cargado. Y el devorador ahí. Metiendo toñas. Y viene. Viene bien. Viene bien. Hay que reconocerlo. Bueno. Aquí me he metido en un fregado. No me tenía que haber ido para acá. Me han visto de pleno. Que yo. He ido a ver que había. Y me han pillado entre todos. Me han partido la cara. Esto ha sido fallo mío. Lo que pasa es que como no. No tenía Wards para ver el mapa. Ha resultado ser que estaban ahí los cinco. Eso ha sido. Fallo mío. Fallo mío. Y ahora vamos a hacer la venganza. Que antes me han pillado cinco contra uno. Y ahora vamos a hacer un cinco para dos. Y les vamos a reventar aquí. El ojete. A pillar siempre al ADC. Del tanque hay que olvidarse. Hay que ir a por el ADC. Vamos a ver que enganchamos aquí a uno. Como el primero que está para coger es el lobo. Pues bueno. Cogeremos al lobo. Al final han venido los refuerzos enemigos. Pero nosotros. Mira. Bien parada ahí la leona. Y ya nos hemos cargado. Bien lanzado el ulti de Miss Fortune. Y nos quedaremos por aquí. Por si queremos colarle el ulti alguno. Ahí está. Bueno. Pues lo colaremos a este espabilado. Le vamos a meter. Ese escudo de la Morgana. Que evita que me hagan daño. Y al final me llevo al Yaize. El equipo este lo ha hecho muy bien. Ha tirado las ultis cuando tenía que tirarlas. La Morgana ha estuneado perfectamente. Y ha puesto el escudo cuando tenía que ponerlo. Hay que reconocer que este equipo en este momento lo ha hecho muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Porque hay veces que tú te tiras. O el equipo no se entiende. Y te parten la cara a ti. Pero esta vez hemos ido todos a una. Ha habido apoyo. Y se han lanzado las habilidades correctamente. Un 10. Y bueno. No todo va a ser Warwick. Como tenemos aquí a nuestro Yasuin. Que la estaba liando. La está liando bien. Pues lo voy a poner ahora. Porque en esta Town Fight. Se la marca. Se la marca. Se va a cargar a más de uno. Se mete en el muro. Lo raja bien rajado. Diviando. Gratis. La protección de la Morgana. Que evita que le hagan más daño. Media vuelta. Porque está no se le ando ya compañero. De tres tajos se lo ha cargado. Que dices tú. Vaya con el Yasurdo. Y a ese también se lo carga. Que dices tú. Bueno ya da igual que me maten. Se ha cargado a tres. El Yasuo. El Yasurdo. Si es que. Es exagerado. Es un bestia. Bueno ya la cosa ya. Ya está hecha. Como que el que dice. Ya estamos en el nexo final. Vamos. A finiquitar la partida. El hombre lobo que viene aquí. Para pegarle a la torreta. Aquí estoy. Venir. Venir. No ha pasado nada. Jojojojojojojojo. Pero que como es este. Aquí faltan efectos de sonido y todo. Bueno. A los suscriptores. Muchas gracias. Que aprovechen los del sorteo. Los premios que les han tocado. Todavía me queda alguno por repartir. No he dado todo el mundo. Todavía me falta uno o dos por dar. Vale. Que cuando los pille por línea. Se lo doy. Porque también tienen que ser amigos 24 horas. Para dar el regalo. Y bueno. Suscribíos. Si os ha gustado. Un like. Y un comentario. Muchas gracias.